La escuela hoy municipal del patín es el reflejo un poco de lo que queremos, ¿no? Nos decimos que nosotros hacemos mucho trabajo en la contención a través del deporte, la recreación, la cultura, la educación no formal, pero fundamentalmente lo que pedimos es que los papás, los abuelos, acompañen a los chicos. Y hoy, si uno viene a la fiesta del patín, si realmente se tiene que sentir muy contento porque no solamente hacemos una actividad deportiva, sino juntamos a la familia. Creo que este es el reflejo del patín y es lo que intentamos como objetivo en cada uno de los deportes. Lo que hoy los chicos viven lo llevan por dentro y aparte lo tratan de transmitir después a sus propios hijos, ¿no? Si ellos han tenido una infancia linda, es decir, que pueden recrearse, eso lo van a transmitir seguro a sus hijos. La escuela municipal consta de tres sedes, sí, polideportivo número uno y polideportivo número tres, que tiene dos clubes, el 25 de mayo y Estrella Juvenil. La edad que nosotros siempre manejamos es de cuatro años a 45 años, que también tenemos grupos de adultas. Y hoy nos preparamos en sí siempre de manera recreativa, a través del juego. Esto fue una primera muestra. Obviamente que al principio nerviosas. Las más chiquititas tenemos nenas de cuatro años, que recién están empezando, pero vi en Divinas. Empecé hace un año, dos años patín. Y hoy hicimos una demostración que íbamos a hacer tipo una clase abierta. Patinamos, fueron iniciales, avanzadas y adultas. Estuvimos practicando desde el principio de año para demostrar acá a todos los que sabemos. Y bueno, los nervios juegan un poco en contra y algunas se cayeron. Pero bueno, salió bien. Más que el deporte, hoy lo que está creciendo es la inversión municipal en el futuro de San Fernando. Por eso yo agradezco siempre a los vecinos que pagan sus tasas, que realmente el municipio, brindando estos espectáculos, brindando estas oportunidades, no está siendo un gasto, sino está siendo una inversión. Creo que es importante que nos acompañen, que nosotros vamos a cuidar bien la plata, pero la vamos a destinar a que San Fernando tenga igualdad de oportunidades para la mayor cantidad de chicos.